La PIPAL hizo una referencia nada más para señalar la afectación que tendría la ciudadanía si nosotros perdemos las pocas vías principales que tenemos, o vías rápidas, como les hemos dado por llamar. A eso se refiere. En cuanto a la posible afectación de lo que pudo haber sucedido con la PIPAL, en Acatepec tuvimos un evento reciente muy lamentable, pero no es bueno especular qué bueno que no sucedió acá. La verdad eso lo celebro mucho porque no habría forma de corregirlo después de que ha sucedido. Y aquí el señalamiento surgió por la necesidad de estudiar con mucho cuidado la mejor forma de invertir ese recurso en la primera ruta troncal. Ese fue el comentario. Y ahí la invitación o el llamado a la autoridad municipal sigue vigente de que cualquier solución que nos propongan no venga a generar una afectación al tráfico vehicular que ya tenemos. Hay la opción y se ha dicho mucho de utilizar lo que es el bordo de la canalización. Sí, solo que la utilización del bordo está condicionada a la autorización de Conagua y eventualmente a la compactación o preparación del bordo, pero pues eso ya es un aspecto técnico que de haber voluntad política se puede lograr.